Web Spanish Vamos a conjugar el verbo ir. Ir Yo voy Tú vas Usted va Él va Ella va Nosotros vamos Ustedes van Ellos van Ellas van Recuerda, usamos el verbo ir a cuando vamos a un lugar. Y el verbo ir en cuando usamos un medio de transporte. Ahora mira y escucha el diálogo. ¿Vas a la universidad todos los días? No. Voy a la universidad tres veces por semana. ¿Vas en bus? No. Voy en taxi. Ahora, practica tú con Web Spanish. ¡Vamos a la universidad! ¡Vamos a la universidad! ¡Vamos a la universidad! ¡Vamos a la universidad! Gracias.